¡Que sí, cariño! ¡Que ya estoy dentro! Ya verás, esta semana la portada es mía. Verás cómo valgo para paparazzi. Se acabaron las bodas y las comuniones. Oye, ¿qué tal están los niños? Pues venga, un besito. Oye, y que ve lo impuntuales que son los famosos. ¡Coño, la madre que me parió! ¡Servicio de habitaciones, te puede! ¡Explota, explota, me expló! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Explota, explota, me expló! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Líber, líder, líder! ¡Ay, qué desastre! Si tú te vas... Ya para qué pregunto si se puede, si luego entro siempre. Es que... ¡Hola! Nada. ¡Hola! ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? A lo mejor hay alguien escondido en el baño y me lo encuentro, por favor. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola, hola! Nada. Otra vez todo normal. Hay que ver, ¿eh? Vaya suerte de mierda que tengo. Siempre me toca limpiar las habitaciones en las que nos pasa nada. Mi amiga patro, la sin pelo, se encontró una vez a un japonés que se vistió de la cartelana imitando la pantoja. Y la Emi, si la Emi se quedó con unos calzoncillos del Antonio Bandera. Desde entonces duerme con ellas, qué suerte. Claro que la Toñi, pobrecita mía, se encontró a Rappel recién salido de la ducha y se ha gastado una pasta en psicólogo. Pobrecita mía, tío, qué pobre. El susto fue tremendo. ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? No hay nadie, siga limpiando. Ah, perdone, ¿eh? Es que me pareció que... Sal de ahí ahora mismo. Sal de ahí ahora mismo. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, fíjate que te parto la cabeza. Sal de ahí ahora mismo. Ya te falta ser guarra, ¿eh? Sal de ahí, sal de ahí. Voy a pedir el libro de reclamaciones. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Me va a violar? ¿Me va a violar? ¿Me va a violar? ¿Tú me va a violar a mí? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Por favor, déjame. No me viole. Por favor. ¿Pero qué hace? ¿Pero está usted loca? No. ¿Pero qué no? No. No me viole. Déjame. Déjame. Ven así. Ay, déjame. Por favor, te lo pides. Por favor. Suelta, que te nombra, que no. Por favor. Ay, por favor. Pero que no te voy a violar. Que soy una mujer honrada. ¿Honrada? No me hagas esto. Ven aquí. Pero bueno. No me hagas esto, por favor. Suéltame. Pero que no, hombre, que no. Pero tú, pero ¿qué dices? ¿No me va a violar? Por supuesto que no. ¿Por qué me has tomado? ¡Socorro! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Seguridad! Que me quieren violar un intruso. Pero no chilles, no chilles. Yo soy un paparazzi. Ay, yo, ¿y otro italiano? ¿Eres conde? No, soy fotógrafo. ¿Ah, sí? Mira cómo pozo. No, de famos... De famosas, ¿comprendes? Ah, no, pues muchas gracias. Pues nada, voy a seguir limpiando. No, 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 tú lo que tienes que hacer es irte. ¡Irte! Está a punto de llegar una famosa. ¿Qué? ¿Una famosa? Sí. ¿Quién es la famosa? Dime quién es la famosa. Dime quién es la famosa. Dime quién es la famosa. Por favor, una famosa que no me ha pasado en mi vida. Dime quién es. Lo siento, pero no te lo puedo decir. ¿Cómo que no? ¿Seguro? Toma. Marlene Mogó. Marlene Mogó. Marlene Mogó. Marlene Mogó, no me lo puedo creer. Ahora sí que me quedo, ¿eh? Porque ya no se puede encontrar la habitación sucia. Ay, por favor, y las camas sin hacer, ayúdame. Por Dios, que es una estrella. Tú no sabes lo que me gusta a mí a estas chicas desde hace tiempo. Mira, si me tiño el pelito va a parecerme a ella, pero claro. Pues no lo consigues, ¿eh? Oye, Toma, tú lo que tienes que hacer es irte de verdad, márchate. Gracias, otra vez. Oye, ¿y por qué le quieres hacer una foto a Martín? Es que la necesita para renovarse el DNI. Se le ha caducado. ¿A ti qué te parece? Para venderla. Ah, ya sé. Tú eres uno de esos impresentables que persigue a los famosos. Sí, pero gracias a los cuales tú te entretienes en la peluquería mientras te dan las mechas. No, en eso tienes razón, ¿eh? No, ahí sí. Tienes toda la razón. Y cuando hay la razón, se tiene que dar la razón. Pero mira, yo irme, lo que se dice irme, yo no me voy a ir. Olvídate de esto, ¿eh? Vaya por Dios. Pero mira, yo te puedo ayudar. A ver, ¿tú cómo habías pensado hacerle la foto a Marlene? Pues mira, yo pensaba esconderme. Y en cuanto ella entrara por esa puerta, ¡flash, flash, flash! Y luego salgo pitando antes de que me infla, hostias. Que un día me pilló Karen B, y no veas cómo me puso. Toma, 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 yo dame, 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 y él toma. Muy interesante, ¿eh? Bueno, ya veo los titulares. Malred Moró entrando por la puerta. Macho, ¿pero y tú te ganas la vida con esto? Pues malamente, ¿para qué te voy a engañar? Pero es que las comuniones son muy estresantes. Los niños para arriba, los niños para abajo. Vamos, que todas las fotos me salen movidas. Bueno, tú no te preocupes que yo me encargo de todo. Mira, mamá, haz una cosa. Tú escóndete en el baño. Y cuando ella llegue, yo la preparo para que tú le puedas sacar una foto bonita. En cuanto se vaya desnudando, yo te voy a... ¡Desnuda, desnuda! ¿Te vale más dinero, verdad? ¿Por qué vale? A media, ¿eh? Luego va más a media. Yo te la preparo. Pero desnuda, ¿qué te voy a...? Desnuda, tú no te preocupes. Oye, oye, qué inteligencia. Tú cállate. Es mentira que yo te aviso. Ay, no me lo puedo creer, Marlene Moró. ¿Cómo voy a fardar en la peluquería cuando lo cuente? Les voy a decir, aunque no sabéis a quién le he limpiado la habitación. Le he limpiado la habitación a Marlene Moró, y encima soltera. Y luego les voy a enseñar el sujetador, que le voy a mangar luego, antes de que se dé cuenta que seguro que lleva su nombre grabado. Marlene Moró. Oye, ¿es normal que el servicio de habitación haga estas cosas? Depende. Si es un hombre, le mangan los calzoncillos. Marlene, Marlene Moró, quita. Marlene, mira qué guapo. Marlene, por favor, no me lo puedo creer. Marlene, ven aquí. ¿Qué? Quita. ¿Qué? Ven aquí, Marlene, por favor. Ay, pero bueno. Quédame dos besos. Qué vaya, que quédate, por Dios. Y otro para mi amiga. Vale, vale. Y otro para Antonio. Ah, no. Esa, que se aguante. Bueno, te voy a terminar de limpiar la habitación. Ay, que no, que no, que no se moleste, de verdad. Déjelo, déjelo así, no se moleste. Pero tú te ames, que nos conocemos de hace mucho. Sí, claro. Claro, oye, no te importa poner el cartelito ese, no molestar, pues no salgas. Yo lo pongo ahora mismo, Marlene. No molestar. Mira, por favor, no molesten, ¿lo ves? Sí. Alas, ya está puesto. Muy bien. Ea, mira, ya no nos molesta nadie. Ay, Marlene, ven aquí, qué guapa eres, por favor, al natural. Eres mucho más guapa y mucho más alta y mucho más delgada. Ay, por favor, mira, si me sacan la cabeza y todo, hago así, digo, ah, miro para arriba y veo a Marlene. Miro para abajo. Ay, Marlene, lo que veo para abajo es que estás muy bien, ¿eh? Es que de verdad, eres más joven. Claro, en la tele os maquillamos demasiado. Tú tienes que decirle que te saquen así con la cara lavada, se parece más niña. Vale, te prometo. Que lo diré, ¿vale? Pero si no... Bueno, también te daré una foto dedicada, todo lo que quieras, pero ¿sabes lo que pasa? Que estoy hecha a polvo y me gustaría echarme en la cama. No, en la cama no, Marlene. No, en la cama no. Ves, ponte aquí que vas a estar más elegante. Ponte aquí. Siéntate aquí. Así. Sí. Eso es. Pero eso lo que quiero es dormir. No, tú no vas a dormir. Ya cruza las piernas como haces en la tele. A ver, cruza las piernas. Sí. Ponte, saca pecho, así. Ay, ay, qué guapa. A ver, el pelo. Ay, te parece mucho a Marlene Monros. Sí. ¿Sabes? Sí. A ver, ven, que te pinto un poquito los labios. Ven. Pero bueno, no, pero no, que no, pero por favor, pero vamos a ver. ¿Qué quieres? Tranquila, que esto no mancha. ¡Que salgas guapa, jodía! ¡Que salgas guapa! ¡Oye que mona la gafa! Lo bueno es que me acabas de decir que estoy mejor la cara lavada. Mira, y así luego nos sacamos una foto, las dos. Sí. ¿Vale? Nos sacamos una foto, las dos, y la voy a poner un marco. Marlene y Araceli. ¿Te gusta? ¿Pero quién? ¿Quién? Pues un paparazzi que tengo ahí escondido al baño. Estás parando acá la vista. ¡Ah, sí! Sí. No me digas. Mira, lo que te faltaba para caerme bien. No, si al final vamos a ser amiguísimas. Ah, sí, claro. Sí, sí. ¿Y este paparazzi? ¿Qué? ¿No será uno de estos que tiene una pinta de loco? Sí, los ojos saltones, sí. ¿Y muy pesado? Sí, pelín espeso, ¿eh? Espeso. ¿Y no será así como muy feo? Vamos a mujer, va a un apuro. E incómodo de mirar. Eso sí. Eso sí. Ay, pues yo sé quién es. ¡Bienvenido! ¿Quién? Ay, bienvenido. ¿Qué se llama? ¿Silva para sí, hija? Ah, bienvenido. Es una pesadilla. Por Dios, me está persiguiendo por todas partes. Yo no sé qué hacer. Y es torpe, y es torpe. Como el sol, por Dios. No hay más torpe. Mira, el otro día me pidió dos caretes de fotos. Pobrecito mujer, se la habrían olvidado. Tú también qué mala pensada eres, hija. ¿Qué no? ¿Que no sabía meterlo dentro de la cámara? Oh, por Dios, qué torpe. Ay, yo tuve que colocarlo yo. ¿Los colocaste tú los caretes? No me lo puedo creer, Marlene. Bueno, mira. ¿Tú cómo decías tú que está...? Está en el baño, está en el baño. Está en el cuarto de baño. Déjame que me encargo yo de él. Ah, pues lo tenía que avisar yo. Pues yo me colgo en las gafas, ya las he mangado. Vamos a ver. ¡Hombre, Marlene! También es casualidad. Hay que ver que el pequeño se... ¿Qué te he dicho mil veces? ¿Qué te he dicho? Mira que tú también me ibas a avisar, ¿eh? ¿Cuándo me vas a dejar en paz? Es que no vales para... Para así no vales nada, por favor. Pero, ¿por qué te empañes tanto? ¿Por qué eres tan complicado? ¿Qué te empañas tanto? Pasa, espera. A lo mejor se me pasa, yo no sé. Ya, vale, ya pasó. Adel, ¿y tú por qué no te he dedicado a otra cosa? Si lo he intentado todo. Yo antes era ascensorista. Pues ese es un trabajo más estable, ¿eh? Sí, estable. Todo el día para arriba, para abajo. Vamos, lo tuve que dejar cuando me di cuenta de que era hipocondriaco. ¿Hipocondriaco? ¿Por el ascensor? Por el ascensor, sí. Bueno, luego ya me metí para que me voy a quitar la gafas. Me he cerrado, pero era... Que se me clavan cuando me voy a... También las gafas. Estas no me gustan. Luego me metió mi cuñado en un negocio de fumigación, ¿sabes? Oye, fumigación, ¿y qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Mal, mal, porque las cucarachas se me reunían todas y me hacían la ola. Con las patitas y todas. ¡Ay, qué no se me pasa! Pero bueno, ¿por qué no estudias? Que estás a tiempo. Sí, sí. Si no, ¿yo? Sí. Pero si suspendo hasta los exámenes de orina. ¡Ay, que no se me va! ¡Ve para acá! Pero vamos a ver, algo sabrás hacer. Yo sí, ¿cómo que se hace? Yo sí hacer... ¿Qué tal? Los niños. Yo soy niña. Los niños se me dan de miedo. Por lo menos. Les encanta arrancarme los pelitos de la nariz. Son de monos. Sí. Oye, y cambio los pañales, que da gusto verme. Soy, vamos cambiando pañales. Cuando quieras te los cambio a ti. ¡Ay, que no se me ha pasado Marlene! Oye, Marlene, ¿tú tienes un hijo? Sí. Un babysitter, te viene de maravilla. De maravilla, sí, pero ahora no me quito. Sí, pues mira. ¿Ahora te viene el babysitter? Te estoy buscando trabajo. ¿La quieres dejar en paz? Sí, sí. Ahora, la hora que lo dice, mira, no es mala idea. ¿Sí? Sí. ¿Te apetece tenerlo de babysitter? Necesito uno. ¡Ay, no me lo puedo creer! Pues mira, tú ya tienes cangurito, ya tienes trabajo. Pues ya está. Muchas gracias, Marlene, un abrazo. Ya un beso de paso. Ay, que jefa tengo. ¿Cómo quiero yo a mi jefe que nos queremos mucho cariño? Oye, déjame la cámara y así yo inmortalizo este momento. Sí, pero no me separes. No, yo no te separo, déjame la cámara. Nunca he visto yo a alguien que tenga tanto cariño a su jefa, ¿verdad, cariño? A ver, nos juntaron, juntaron los dos. Nos juntamos más, sí. A ver, Marlene, dale un beso, dale un beso. Un besito, Marlene, un besito. No, Marlene, un beso más bonito, otro beso. Hombre, hija, tú pides mucho ya, ¿eh? Soy tu obrero. Ya, ya está, ¿eh? Saca otra por si acaso. No, pues por favor. Y yo aquí ahora entregado, que me tienes entregado, Marlene. Bueno, ya. Bueno, ya que está la foto, ¿eh? Ya la tienes, ¿no? Pues si no te importa, me gustaría dormir un poquito. No, 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 ¿cómo que dormiquito? Voy a enseñar las fotos de mis niños, ¿eh? Tengo un álbum completo en el coche, ya verás qué ricos, ¿eh? Pero bueno, eso puede esperar mañana, ¿verdad? No, 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 pero si solo es un momentito, corazón. Oye, abrázame que no se me da el disgusto del todo, ¿eh? Sí, vale, no te preocupes. Adiós, vale, vale. Voy, voy. Qué maja es esta chica y al natural, mamá, y más guapa, y más delgada. Es verdad que la tele engorda, ¿eh? Ella está muy delgada. Hola, en la redacción del pronto. Miren, tengo una foto que les puede interesar, ¿sí? Marlene Moro y su nuevo canguro. Y se están besando y todo, ¿sí? Es un esparaxi, hipocondríaco, yo creo que es claustrofóbico, y que fumiga bichos, ¿sí? ¿Les interesa? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto? ¡Ay, espérenme que ya voy para allá! ¡Ay, el negocio que voy a hacer con Marlene! A ver si los pillo. Marlene, Marlene, que te hago más fotos. Marlene. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo!